Hola chicos, este es video digital en la secuencia fitness, soy Magaly Farfán, entrenadora personal, me encuentro en el gimnasio Churretec de San Miguel, avenida La Marina 2915, para que puedan venir a entrenar pesitas, así que ya lo saben. El día de hoy voy a hablar sobre algunos mitos para obtener el abdomen marcado. Todo el mundo se va al gimnasio o en su casa y hace 4.000, 5.000 abdominales. ¿No Ricardo? ¿No chino? ¿Hacen abdominales ustedes? 30, los 30 días de la semana me imagino, pero yo los vi igualitos. Bueno, para marcar el abdomen en realidad, contra, para marcar el abdomen no necesitas matarte en el gimnasio, ni hacer 5.000 abdominales. Lo primero que debes hacer es corregir, sí pues dejar el pan con pollo, de hecho, no te pases así. Bueno, lo primero que deben hacer es corregir la dieta. O sea, el abdomen marcado se hace en la cocina, no se hace en el gimnasio. Tú puedes hacer muchos abdominales, pero si no controlas la capa de grasa que tenemos en el abdomen, no se van a ver. O sea, si haces 5.000 abdominales deben tener marcadito, se ve el cispat, pero muy atrás de la capa de grasa. Ese es el primer mito. El segundo mito es ponerse las fajas, que ya les dije. Las fajas no es para marcar el abdomen, es solamente que ayuda a sudar. Nada más. El día de hoy solamente te mencioné dos mitos para el abdomen marcado y en la próxima te voy a explicar los otros más. Nos vemos. Chau. Somos energía. La energía es fuerza. Y esa fuerza es progreso. Te empuja, te lleva, te mueve y te trae. Esa energía te conecta con tu trabajo, con tu sueño. Te conecta con tu familia, con el mundo, con la tecnología, con la naturaleza. Te conecta con lo que más quieres. Para sacar lo mejor de nuestra energía y llegar más lejos, necesitamos estar bien conectados. Etna. Energía que te conecta.